Ernesto Ekaizer, dime exactamente por dónde crees que va a ir la vicepresidenta del gobierno Sanaya y Santa María, que salen aproximadamente 32 minutos. Lo vamos a vivir aquí en directo, en el Rojo Limo. Hombre, yo creo que lo que nos va a contar es que ya ha firmado la petición oficial al Consejo de Estado para que emita su informe. Esto es lo único, todo esto de la maquinaria, es un cuento chino. Uy, viene bien lo del cuento chino. Quiero decir, de paso que Rajoy está en China, lo único que tiene que hacer el gobierno es firmar la petición. La señora Santa María no es solo vicepresidenta del gobierno. Es ministra de Justicia. Es ministra de Justicia y notaria mayor del reino, porque el señor Calladón ha sido fulminado. Entonces, ella va a firmar hoy la petición, no necesita reunir al Consejo de Ministros para hacerlo, no es preceptivo, y ese informe del Consejo de Estado, cuyo borrador evidentemente ya está, será corregido a la luz que dice el diario oficial de la Generalitat, que ya publica la ley de consultas, y el lunes el Consejo de Ministros aprueba el recurso, y se registra en el Tribunal Constitucional. Mi información es que el Tribunal Constitucional simplemente sesiona el martes, empieza su sesión el martes por la mañana, y termina el jueves, esta semana, no todas las semanas hay sesión del Tribunal Constitucional, pero esta semana va a haber. Digamos que pierde el carácter de extraordinario, que coincide. No tiene por qué ser extraordinario, no sé por qué le llaman extraordinario. En cualquier caso, en el Tribunal Constitucional esto lleva unos minutos, es una providencia, ni siquiera un auto. Es artículo 161.2 de la Constitución, conflicto entre la comunidad autónoma y el Estado, el Estado pide la sub... Es el mecanismo habitual, es decir, hay alguien que presenta un recurso y de inmediato se suspende. Claro. Y el efecto de suspensión del decreto de la ley de consultas implica que se suspende también la convocatoria. Tanto la ley de consultas como los efectos que en este caso son la convocatoria del referente. Porque teóricamente el decreto no se puede recurrir ante el Constitucional, porque es un decreto del Gobierno y debería recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, allí donde se recurren los actos administrativos. Pero el Gobierno, es muy sencillo lo que va a hacer, va a pedir el recurso de inconstitucionalidad, de la ley de consultas y sus efectos. ¿Cuál es el efecto? La convocatoria.